Estamos grabando Hola Empezamos English or Spanish Españolo Ah, y claro, vosotros no tenéis que tirar Ah, bueno, sí Vale, vale, a ver, explicamos Que es esto, son hoyos en unos troll Se llama así, trolling one Eh, trolling one Ya está directamente Qué asco, no lo había visto, no lo había visto Yo tampoco, me he dado la vuelta Va, chavales, va, va, va ¿Escucháis los petardos? No ¿Y tú? ¿Y tú, chaval? Vale Va, 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 va Va, ¿quién es el... quién es el listo? Lo había visto yo también, tío Oh, gracias, me llorito Qué chaval, tío, qué chaval ¡Olé! Uy, se os complica, se os complica, eh Ay, tiene que ser en uno Sí Mira el mediodito, qué buena, en tres, eh Vamos, Twix, tú también puedes en tres, eh Ahí está Un poco más suave, Twix, eh Uf, casi A ver Casi Ay, Twix, Twix Pero bueno Un poco más a la derecha, eh Ahí, ahí te he visto, pero un poco más fuerte Ahí, esa, eh Vale, vale, vale Ah, Twix, eh No Esa, esa 15, eh Ten cuidado Te quedan cuatro Se me va el mapa Bueno, por lo menos voy primero No, en verdad, no Ahí 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 me ha empujado melladito Me cago en tu vida Ahí Jolín, que no para ahí No voy a mirar el resultado No voy a mirar el resultado Que es más emocionante Ni yo Bueno, a ver Eh Eh ¿Qué hay que hacer aquí? Hemos venido a jugar, chavales ¿En serio, tío? ¿En serio era ahí? Pero si lo he visto en la primera Pues claro que era ahí Bueno, este es muy sencillo Aquí hay algo raro Jura Jura ¿Qué? ¿Dónde vas? No sé Mira Oye, en uno Oye, en uno Madre mía Soy un crack No lo han descubierto todavía No lo han descubierto todavía Sí, pero Pero no me va Ay, 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 ay En serio, tío Twix se ha quedado pillado, eh Twix se ha quedado pillado ahí Melladito en seis En seis Twix se tira recto Ahora Twix se Un poco más fuerte Si no, no te va a llevar Bueno, te puedo Suavecito Ahí, ahí Ahí te he visto, Twix se Ah, vas al otro lado, eh Igual desde ahí puedes meterlo Ay, qué pena Esa, esa es buena Esa es buena Esa va adentro No Va adentro Sí, 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 sí que va adentro No, no, no va, eh No va, creo que no Un poco más fuerte Reinicia, reinicia, reinicia Que te quedas sin tiempo Se niega Ah, esa es buena Esa sí Ahí lo tienes En ocho, eh Muy bien, Twix, en ocho Lo has hecho muy bien Un hambre que me muero Yo no voy a mirar el resultado ¿Vale? Launchéame Creo que había una meta detrás Y he tirado No, no hay Porque soy su normal ¿Qué? No, no hay Joder, ¿dónde es, tío? ¿Dónde está la trampa aquí? Que no hay, dicen No hay Qué asco dan Qué asco dan Los dos ratas, tú Qué dos ratas, tío Yo no he visto Ninguna meta ¿What? Pero casi me he olvidado De poner aquí ¿What? Ah, me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Milladito ha activado La calabaza Sí que es una calabaza Cabeza, calabazo Mira qué dentadura Más bonita tiene La calabaza Mira, esto se hace así ¡Venga! Pero, tío Esto puede ser más fácil Va, Twixie No nos dejes mal, eh Los tres hoy en uno Venga ¡Ay! Casi Me niego Uy Uy Al barril de agua no es, eh Ahí no es Es aquí, es aquí cerca Ahí está, Twixie Muy buena Ah, que no la ha metido ¿En serio, tío? Esta es la La mierda de mapa, tío Qué asco Pero Se la había metido, tío No, no, no ¿Sabes jugar? No sé Estoy pensándomelo Estoy pensándomelo ¿Has probado a meter un huello en uno? Te voy a mirar para atrás Te he mirado yo Crook ¿Qué? ¿Qué he hecho? Y lo falla Y lo falla, Twixie también Joder Twixie Twixie Por favor Ahí te he visto Madre mía A ver No sé cómo va el resultado Pero creo que voy ganando, eh Bueno, este es uno de suerte No, voy ganando yo Y lo sé Me va a dar Toma Menuda hostia Me ha dado Venga ahí Venga Venga, chaval Ahora el molino Cuidado con molino, eh Molinojea Dentro, dentro Voy dentro No Dime que puedo tirar de aquí Por favor, por favor No me reinicies No me reinicies Me reinicia, tío A mí me están dando la del churrasco Ostras, tú Acabo de rebotar 40 veces contra la pared No, tío Otra vez fuera, de verdad Es difícil Parece que no Pero es difícil, eh Parece que no Pero es fácil Míralo, míralo Esa Voy dentro Voy dentro Dime que voy dentro Dime que voy dentro Dime que voy dentro No voy dentro No voy dentro No voy dentro Que sí, que sí Que no, que no Esto es tirar Da igual O te lleva o no te lleva Una de dos Ahora sí Ahora sí Entro Entro Yo en cuatro ¿Eh? Ah, que no era esa Me ha pasado lo mismo, tío Me ha pasado eso dos veces Mírame Y la del medio tampoco Y la del medio tampoco Mírame ¿Qué haces, Tixey? ¿Qué le ha pasado a Tixey? Estoy dando vueltas en el molino Se me ha quedado piñalado ¿Y cuál es? Me he ya dicho ¿Cuál es? La del medio No, la del medio ha desaparecido No, la del medio no era Creo que era La de la derecha en todo Menos de un minuto, tío No, ni me acuerdo Te da menos de un minuto, Tixey ¿Qué va? Ahí no entro ¿Qué va? Reinicio Eso falso Reinicio, reinicio Ah, ponía un cartel arriba, eh Arriba Uy, voy, voy, voy ¿Un cartel? Pues ostras, que lo he leído ¿Voy dentro? No voy dentro Se pone Si necesitas más Déjame en paz Déjame en paz Si necesitas más pruebas de que soy malo En hacer plincos ¿What? Nah, ahí lo mete ¿Qué le voy a meter si no me ha contado? Tampoco, pues quedan 24 segundos Claro, es que no es tan difícil, eh Ya, pero es que es uno u otro O sea, quedan dos Estoy rebotando con la vida, tío 15 segundos 15 segundos O entro o no entro Ya está Más riesgo Más riesgo No entro Tiro, 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 tiro Chavales Vale Es lo más inútil que existe No, pero es que esto es trampa Tío Había un hoyo en la O de Oyo 9 Pues ahí había un hoyo Es verdad Es un mierdas Y he mirado el resultado, tío He mirado el resultado Ya nada Sí, vas ganando Vas ganando por 10 puntos Qué asco, tío Qué asco Qué asco Qué asco Encima que me he puesto He dicho Hay algo ahí escrito Nada Estoy tonto Adiós Va, tío Nos vemos Qué cojones, tío Creo que sé qué hay que hacer Pero cómo lo hago ¡Y me reinicia! ¿Qué? ¿Qué? No lo pillo ¡Oh! ¿Tiene una meta ahí? Pues vale Toma Venga, adiós ¿Cómo? Para iniciarme ¿Qué? Amigo, tío ¿No lo hayas visto, tío? No, y yo no llego Y yo no llego No sé quién me ha empujado Yo, yo te he empujado Dime que llego Ay, qué pena, tío Qué pena ¡No puede ser! La puerta Digo, la puerta ¿Cómo va? Te vas a quedar en las puertas Qué asco No me gusta el trolling one, eh No me gusta nada ¿Qué hay que hacer aquí? Siempre tiro yo el primero ¿Qué? Toma ¿What? ¿No veis la meta? Ah, vale Ya decía yo Joder, tío Es que estaba intentando hacerlo con rebote ¿Sabes? Buah, que es normal que soy como tu y se ¿Cómo? 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 Ah, pero ¿qué? Pero no soy el uno Tío, 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 en serio Pero si veo la meta ahí Pero no Ah, vale Joder, que esta pared no funciona tampoco Es que veía parpadear la parte derecha Pero no la parte izquierda Vale Uno de los dos cañones es bueno Yo voy a ir al medio Así me meten uno Ya he visto ¿Cuál es? Vale La meta esa fijo que es tramp ¡Vamos! ¿Qué? 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 Qué mono Una Con dos cañoncitos, tío ¿Cómo se ha metido ahí? Oh, yeah Qué asco El Twixie y el melladito Lo van a hacer en uno también Uff Uff Vale Ocho puntos Oyo, quince Una persona puede entrar en esta meta El resto tiene que conseguir la meta secreta O carrera Ya está No te creo Es una secreta, chavales ¿En serio cómo has entrado ahí? No te creo, tío ¿En serio cómo has entrado ahí? ¿Y dónde está la meta secreta? Pues yo que sé, tío Es un secreto Qué asco Qué asco, qué asco Es que no hay nada Yo no veo nada Yo no veo nada Bueno, voy a tirar Vale Genial ¿Qué hora? ¿Has hecho? Vale Sigue ahí Me ha ido Tira tú Que vas ganando Que siempre tiro yo primero Tira, anda Vale Vamos Qué chavales, tío Eso está complicando, eh Uy, 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 uy Me lladito Cuidado Uy, 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 uy Ay, 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 ay Ahí hay un periódico, eh A ver, léelo ¿Qué pone? Pone que lo acabo de hacer Pues solo me sacas dos puntos Y quedan dos hoyos Pone que Twix se va a ir a fregar Después del mapa Después del mapa Te vas a fregar, tú Buena Buenísima, Twix Buenísima Esa es buena Un poco más suave, Twix Un poco más fuerte ahora Me toman el pelo, tío Pero por qué Ahí lo tienes ¿Por qué no soy yo normales? Colegas Porque es Trollin' One Trollin' One Trollin' Zone One Fallao' yo de mierda ¿Qué? ¿No te ha contado? No tiráis por algo No tiráis por algo ¿Qué habéis visto? ¿Qué va? Ahí está Y la fallo, tío Y la fallo La había visto al principio Pero la ha fallado, tío No, ya está Y te he empujado yo Si no, no llegas Se me ha ido Se me ha ido Es un tropelladito Y he dado de la mano, tío Puto Trollin' One Nah, encima es de estos Qué asco Primer vídeo Y empiezo perdiendo Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Se viene Se huele Se siente Creado por Reflected Mantis Trollton Fake Bile Bile Me cago en la puta Esto es más troll Chaval Esto es más troll Por favor Informe de cualquier problema En los comentarios Nah, tío Nah, tío Qué trampas Qué trampas No tengo más mapas descargados Pongo Casi gano Pero ese es el mismo vídeo Ahí me salió Porque yo me tengo que pirar Ah, vale Pues nada Lo dejamos aquí Primer vídeo Y pierdo, tío Qué asco Primer vídeo y gana, chavales Primer vídeo y... Ahora win Primer vídeo y gana, chavales Primer vídeo y gana, chavales